Hace cuatro semanas, exactamente hace un mes, hablamos aquí con el secretario de obras del gobierno del Distrito Federal, con Alfredo Hernández, le habían de alguna manera encargado el proyecto, la crisis que está viviendo, como gobierno del Distrito Federal, la crisis que se está viviendo en la línea 12 del metro. Él nos confirmó la información de que la empresa francesa TSO se encargaría de hacer un diagnóstico muy amplio de cuál era la problemática para poder determinar exactamente qué tenía la línea 12 del metro, qué es lo que se tendría que hacer para repararla, quién haría la reparación, cuánto costaría esa reparación y cuánto tomaría esa reparación. De tal manera que pudiéramos tener, y sobre todo los usuarios de esa línea pudieran tener una fecha de reapertura de la línea 12 del metro. Él nos dijo que serían cinco semanas, que el compromiso era cinco semanas, máximo cinco semanas. Ese día nosotros sacamos aquí el calendario y dijimos cinco semanas, pues es el cinco. Por el ocho de mayo, jueves ocho de mayo, ¿no? Dijimos el cinco de mayo, ¿no? Bueno, cinco de mayo. Cinco de mayo. Y el cinco de mayo es el próximo lunes. ¿Cómo van esos trabajos, secretario de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, Alfredo Hernández? Gusto en saludarte, Alfredo, buen día. Igualmente sigo, Marisa Manuel. Buenos días, buen día. Y efectivamente lo comentábamos por allá del 9 de abril, si no mal recuerdo, por las cinco semanas. Y bueno, te comento, tenemos el avance de acuerdo al programa, todas las actividades que viene realizando esta empresa experta. Y conjuntamente también los trabajos con otra empresa certificadora de líneas férreas, que es Sistra también, es Tiro. Bueno, las cuales estarán empatándose los trabajos, tanto el de diagnóstico como el de la supervisión, ya cuando inicie este programa de rehabilitación, en el cual estaremos ya por ahí de la segunda semana del mes de mayo. Hablábamos por ahí del 10-12 de mayo, en el cual estaremos ya dando esta información. El 10-12 de mayo. Podemos ya darla como fecha, no será el 5 de mayo, pero sí el 10-12 de mayo. Es correcto. Es fin de semana, Alfredo, si no me equivoco. Es correcto, estamos trabajando todos los días, igual que ustedes, efectivamente. Y aquí la misión que es la carrera del gobierno es rehabilitar la línea 12 de metro lo más pronto posible, pero por supuesto, sin dejar de lado y con la premisa de que sea con todas las seguridades que marcan las normas del sistema de transporte colectivo. Son trabajos muy especializados y hemos recurrido a estas empresas que se dedican exclusivamente a estos temas de trenes, de metros, de tranvías, desde hace más de 80 años. Bueno, entonces, ahora sí lo podemos dar como fecha concreta. Ahora, ¿entre el 10 y el 12 de mayo se conocerá el diagnóstico completo de TCO Sistra? Efectivamente. 10 y 12 de mayo. Se conocerán los resultados que van a poder permitir con ese diagnóstico diseñar ya un programa de todas las medidas correctivas. Bueno. Es decir, ya los encuentran todos los análisis del laboratorio, todas las pruebas, para ahí traducirlo en un programa de trabajo. ¿Entre el 10 y el 12 de mayo se podrá anunciar ya claramente qué día se reabrirá la línea 12? Yo pienso que ya podemos tener, a partir de que tengamos esos resultados del diagnóstico, un par de días armar el programa ya de rehabilitación y efectivamente tener ya fechas para poder saber cuándo empezamos ya la operación de la línea. Entonces, una nota importante, Alfredo. Entre el 10 y el 12 de mayo, además de presentar el diagnóstico de estas dos empresas, se podrá decir cuándo se reabrirá la línea 12 del metro y quién hará la reparación. Entre el 10 y el 12 conoceremos el diagnóstico. Dice, dos días más para hacer el programa. Para hacer el programa. Para hacer el 14, entonces. Es correcto, para que ya la empresa asiste, empiece a armar y traducir toda esa información técnica en un programa de acciones y poder ponerle fecha y después de ahí tomar la decisión de quién hará esos trabajos. Obviamente, quien los realice tendrá que tener el perfil adecuado para este tipo de rehabilitación. Bueno. Hay que recordar que es una rehabilitación, no es una construcción. Es algo que está construido. Bueno, entonces, entre el 10 y el 15 de mayo tendremos esa información. Leímos también por ahí que el sindicato del metro le había adjudicado en forma directa las tareas de mantenimiento a partir del primero de mayo, es decir, a partir de ya a la empresa Alston, que es una de las empresas, pues de este, déjame decirlo así, cuestionado en el proyecto de la línea 12, cuestionado consorcio constructor. ¿A partir del jueves, Alston se encarga del mantenimiento de la línea 12 del metro, Alfredo? Bueno, ese es un tema del sistema de transporte colectivo. Yo no tengo que ver temas de mantenimiento. Nada. La rehabilitación, sí, no, efectivamente, nada. Pero lo que voy a comentar es que, bueno, el tema, y lo que yo leí también, es por el tema de patente y marca. Bueno, finalmente, son quienes construyen ese tipo de equipos. Bien, pero entonces, esa, bueno, entonces vamos a preguntar. Esa tarea. Es actualmente, ¿no? Vamos a ir a otra, a otra ventanilla a preguntar esta información. Es correcto, sí. Bueno, queríamos, sabes que hemos estado recordando, habíamos estado recordando la fecha del 5 de mayo, ahora, y se tiende, se tiende, lógicamente, por la complejidad de este trabajo, no será el 5 de mayo, nos está diciendo Alfredo Hernández que será entre el 10 y el 12 de mayo, y unas horas después, quizá, antes del 15 de mayo. Se podrá dar una fecha, ahora sí, concreta, de cuando el gobierno del Distrito Federal anuncia que se reabrirá las, pues, las estaciones afectadas de la línea 12 del metro. ¿Es correcto, Alfredo? Es correcto, Ciro, y tú lo acabas de comentar. Es un tema muy, muy especializado, y que, bueno, la fecha que dimos en aquel entonces tenía que ver con la información que nos habían dado, pero ya esta precisión nos la dan una vez que ya han entrado a hacer sus estudios y, pues, ver el detalle de las actividades que tienen que realizar. Y se entiende, ¿no? Se entiende, cinco días, siete días. Si nos hubieras dicho que van a terminar el diagnóstico en enero, pues, no sé qué pasó, pero bueno, se entiende. Entonces, 10, 12 de mayo, y el 15 de mayo, a más tardar, la fecha del día en que se reabriría la línea 12 del metro. ¿Sería, Alfredo, entonces, nada más esta parte, más presupuesto, más participantes? ¿Todo eso se va a conocer en esa fecha? Bueno, hay que ver primero cuáles son las actividades para la realización, para ver qué procedimiento jurídico-administrativo se va a utilizar para la contratación, y así saber, pues, también un costo aproximado, efectivamente, Manolo. Correcto. Pues, muchas gracias, muchas gracias, Alfredo. Y ojalá el 10, 12 de mayo podamos platicar contigo, ¿no?, para que nos traduzcas aquí al aire, pues, el reporte, imagino, muy técnico, muy complejo, que darán a conocer TSO y Sistra. Con mucho gusto, Silvio, y al contrario, gracias por permitirnos que, pues, toda la gente, todos los ciudadanos, sepan qué estamos haciendo, cuál es la decisión del jefe de gobierno, y estamos empeñados en que se rehabiliten lo más pronto posible la línea 12 de metro, Silvio. Gracias, Alfredo, buen día. Gracias, Alfredo, buen día. Buen día, Silvio, Marisa. El secretario de Obras del gobierno del Distrito Federal, Alfredo Hernández.